¿Cuánto se queda? Bien, como os he comentado, es una pregunta muy asidua, pero hay que dejarla clara. Lo ideal para saber macros es consumir o cocinar anteriormente la carne en este caso, hablando de la proteína, en crudo, antes de cocinar. Otros preparadores prefieren poner la cantidad de carne ya cocinada. Bueno, ¿qué tengo que decir a esto? Pocas diferencias hay, porque ya sea en crudo o ya sea cocinada, la media proteica o el valor nutricional de la carne es una media. Quiere decir que si cogemos 10 pesugas de pollo, de diferentes pollos, de diferentes edades, en diferentes momentos, pues cada pollo va a tener una cantidad diferente de proteínas. Una de 15 gramos por 100 gramos, otra de 23, una de 22 y otra de 28. Cuando vemos el valor nutricional en la etiqueta del supermercado es un valor medio y no se le hace a cada pechuga de pollo por separado, se hace en general. Por lo tanto, en este caso, se puede optar por hacerla lo más cómodo que sea para atleta, en crudo o cocinado. En el caso de requerir unos 60 gramos de proteína, siempre se ha optado por las 10 onzas de carne, que son unos 285 gramos de carne. Y dependiendo del cocinado, un cocinado normal se quedaría en 225 gramos de carne ya cocinada. Muchos están en casa y comen la carne directamente recién sacada de la sartén. Claro, otros dejan la carne, la hacen de por días y quedan en el frigorífico un día o dos. En este caso, cuando la carne se enfría, posteriormente después del cocinado, tiende a perder entre 20 y 30 gramos más. Sigue soltando agua y se sigue evaporando. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Por lo tanto, os pongo un ejemplo. En mi caso, me gusta comer entre 40 y 50 gramos de proteína neta por comida. Estos son unas 8 onzas en crudo. 225 gramos de, por ejemplo, pollo en crudo. Cocinado, se me queda en 170 gramos de carne ya cocinada. Pero si no me la como al instante, ¿vale? Tardo media hora, una hora o días después, la dejo enfriar, esta proteína baja a 150 gramos. Así, que lo que seáis o queráis ser muy precisos con la proteína, ¿vale? Ya sabéis las diferencias que tenemos del cocinado, ¿vale? Previo, posterior, si es en crudo. Con esto no quiere decir que esta pregunta vaya relacionada con la cantidad de proteína, si es mucha o si es poca. Va referida únicamente a la cantidad de proteína y de peso que pierde la carne al cocinarla. Otro punto importante que acabo de recordar es que pensar, los que congeláis carne, ¿vale? La carne congelada pierde entre el 10 y el 20% de las proteínas totales. No os alarméis, porque tampoco es demasiado una media, ¿vale? No tenéis que comeros la cabeza ni volveros locos, pero es un punto importante a saber. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo. ¡Gracias!